¿Qué es la palabra piedra? ¿Qué es la palabra piedra? Y así como ocurre con la piedra, es con todas las criaturas que se encuentran en este mundo, de que su vitalidad proviene de la combinación de las letras, cambios de letras, como lo dijimos en nombre de la Kabbalah. Este es precisamente el nombre de cada criatura en la Shona Kodesh, en el hebreo, que es su nombre, son en la combinación de letras y la conjugación de la vitalidad específica para cada criatura. ¿Cuál es el motivo de que tienen que recibir así la piedra y el resto de las creaciones? El motivo es porque la luz que brilla en las 10 frases como están es demasiado fuerte e intensa y por eso la piedra no hubiera podido recibir tanta luz. Y para eso la luz tiene que contraerse y ocultarse poco a poco hasta finalmente darle la vitalidad específica a la piedra para poder existir. Esto es precisamente la combinación o la gematra, el valor numérico de la palabra para finalmente que tenga vida. Esto es como mencionamos el nombre de cada criatura de manera específica en el hebreo bíblico. Es decir, es el Kli, el recipiente para poder recibir la energía divina para hacer existir esta creación. ¿Por qué las letras de la creación tienen este poder? Esto es porque son las 10 frases que provienen de la Torah con las que Hashem con el mundo y como es sabido que la Torah y Hashem son uno, por eso tienen este potencial.